Hola, espero que todos se encuentren súper bien, mi nombre es Claudia, les doy la bienvenida a este nuevo video que como vieron en el título, es un video donde les voy a mostrar regalos que me hicieron y compras que hice pero voy a empezar con los regalos, el primer regalo es un regalo muy especial que me hizo Lorena Barrera y si ustedes no conocen a Lorena Barrera, les animo a que vayan a conocer su canal les voy a dejar el link en la caja de información y aquí les voy a poner el nombrecito de su canal para que no se vayan a perder, su canal está precioso bueno, Lorena estuvo hace unos días en Bogotá, aquí en Colombia, Lorena es ecuatoriana y me trajo un regalo, bueno no uno, muchos regalos, en uno este es mi regalo divino, amé la bolsita, es una bolsita de NYX, es divina y no he usado muchas cosas para poder mostrarlas así, nuevas este se llama Passion Struck y es de Victoria's Secret y obviamente es una loción hidratante este sí ya lo usé un montón, es de Jordana y me encantó, me encantó, me encantó además de eso, en la bolsita venía este labial de Went and Wild que es un rosa en el color 967 Doolhouse Pink está muy, muy espectacular no lo he abierto pero ya el color, ya sé para qué lo voy a usar esta es ella, bueno, no sé si alguien me ve de Ecuador, no tengo conocimiento pero si me ven, Lorena tiene una tienda donde vende todo esto que estoy mostrando así que en su canal van a poder tener información sobre esta tienda para comprar estas cosas esto es algo así como una mascarilla que hace, saca los puntos negros progresivamente está genial un glitter de VH espérenme, les muestro un glitter de VH y es azul yo no sé cuándo voy a usar esto pero la verdad me emociona mucho tenerlo mire ahí está bueno, este es Colourpop se llama Colourpop y es una sombra en un tono espectacular espérenme, ahí está el tono ahí está el tono real es espectacular y ahora sí puedo empezar a usar todo porque ya les mostré todo bueno Lore, mil gracias me alegró conocerte la pasé súper chévere las dos veces que nos vimos estoy muy emocionada de haberte conocido me encanta tu canal y por eso como que fue el contacto contigo y todo lo más chévere del mundo para ti espero que toda esta gente que rodea Clau Melocotón de YouTube vaya y te visite gracias Lore, amé estos regalos bueno, el siguiente regalo me lo hizo un proveedor que se llama Prebelt y me hizo el regalo de estos polvos que se llama High Five son de Mass Factor y dice Cream Puff Present Power bueno, es en el tono 7 ya los empecé bueno, ustedes no ven bien porque no sé, eso no se nota estoy usándolos y estoy encantada realmente son muy buenos me autorregalé este delineador líquido de Sammy está muy bueno muy bueno realmente no se corre fácil está perfecto me dura todo el día no tengo ningún problema y me costó muy, muy poco realmente compré esto el... ¿cómo se dice eso? el borrador de poros bueno, eso es lo que dice acá realmente es esto que uno se pone antes como una prebase para sellar los poros para cerrarlos y que el maquillaje te quede mucho mejor este yo lo quería porque se lo vi a Caro del canal Caro Makeup y yo, ¡ah! yo lo quiero entonces me copié y me lo compré y este que es exactamente lo mismo pero de la marca Elf también es un primer para sellar poros que sella poros y pues y pues no sé por qué no enfoca perdónenme y pues nada los dos me han gustado mucho hasta el momento y no sé si quieran que les haga una reseña de cada uno me dicen llegó Essence maquillaje Essence a Colombia y yo no podía ser la última en comprar las cosas ¿no? o sea entonces me fui al éxito éxito es la cadena de supermercados que vende este maquillaje Essence y compré un montón de cosas y para quienes me siguen en Facebook no en Facebook no lo publiqué en Instagram y en Snapchat pudieron ver todo lo que compré en acumulado bueno lo primero que les quiero mostrar es este polvo mate es totalmente blanco me encantó miren si van a comprar de este maquillaje siempre pidan que alguien les muestre dónde están las pruebas porque están como un poco los testeadores están un poco escondidos entonces no pierdan la oportunidad de probarlo en su muñeca en la mano donde sea está muy chévere igual este está nuevo porque quería tener todo limpiecito para mostrar compré este polvo compacto es como un polvo bronceador espérenme les muestro bien cómo es la cosa ahí está no lo he usado pero ya lo vi puesto y se ve chéverísimo se ve chéverísimo y no lo he usado porque estaba esperando grabar y copiándome del canal maquillaje por Estela copiándome porque yo soy recopiona mentiras ustedes saben que las chicas vemos muchas reseñas para poder comprar entonces Estela del canal maquillaje por Estela hizo una reseña mostró cosas que se había comprado de Essence y mostró esta sombra que es de la línea I Love Nude de Essence y es es café y es como una sombra perfecta para para hacer como ese color de transición que ya ustedes saben dónde están porque yo sé ustedes saben más que yo yo sé que ustedes saben más que yo me encantó esa sombra allá se puede testear todo así que es espectacular bueno compré este lip gloss mirenlo chicas dice que es creo que la luz alumbra demasiado XXXL o sea es un lip gloss con larga duración además es mate el efecto es mate y el color es nude de Rimmel compré de Essence compré este es a prueba de agua quienes han visto mi canal desde hace mucho tiempo saben que no uso pestañinas que no sean a prueba de agua miren el el cepillo pruebo otra pestañina otro Rimmel para ojos que es este de Maybelline que se llama Colosal Ghost Dream Volumen y el cepillo es así además de eso de Essence compré cuatro labiales y les voy a mostrar este es Com Naturally el 03 no trajeron muchos o no sé si tengan más en otros países pero acá no trajeron mucho esto es muy parecido al nude este otro tiene como su color acá en la como que el mismo empaque te habla y es este tono ese es el siguiente que lo adoro es un tono como salmón ay no es divino como lo que estábamos llamando coral este es el último que se parece mucho al que ya les había mostrado pero que no es el mismo se parece muchísimo y pues esas fueron mis compras y mis regalos me alegra poder compartir con ustedes esto porque sé que a todas nos gusta como chismosear un poco de lo que las otras tienen así que bueno les animo a pasar al canal de Lorena y ya que la mencioné al canal de Estela de maquillaje por Estela les voy a dejar los links en la caja de información y pues nada espero que si les gusta este video me regalen un like por favor por favor regalame un like si no te has suscrito a mi canal te animo a que te suscribas por aquí abajito es un botón rojo es completamente gratis y nada el botón está esperando para que tú oprimas no se les olvide que no hay problema tan grande ni tan imposible que Dios no pueda solucionar que Dios no pueda escuchar y nada Dios está esperando que tú te decidas a hablar con él a escucharle y exteriorizar todo eso que tienes adentro guardado y si tu vida está llena de colores y de flores y de globos y de mucha alegría entonces es momento de decir Dios gracias por la misericordia que has tenido en mi vida gracias por tantas bendiciones que has dado en mi vida Señor no te quedes con eso ahí atorado agradece agradece hasta por los momentos de tropiezo hay que agradecer porque siempre sirven para crecer un poco para animarnos a hacer cada día mejores a enseñarnos y si de pronto tú llevas mucho tiempo pidiéndole algo a Dios y Dios no te ha contestado entonces espera espera sigue esperando sigue esperando pero siendo siempre fuerte y valiente como lo dice su palabra que debemos ser un abrazo para todos ustedes que Dios les bendiga no se les olvide orar en este octubre por nuestros niños por el cuidado de nuestros niños y tener ojos abiertos recuerden que no es el mes de los niños abril es el mes de los niños abrazos y ¡Gracias!